Las cosas que uno escucha ya son increíbles en el Perú. El día de ayer se discutía sobre si Alan García realmente estaba muerto y si el cuerpo que había sido incinerado era el de él. Había versiones de que estaba en España. Alguien dijo que lo habían visto en Dubái. Es increíble el nivel de pérdida de fe de la gente en la clase política. Piensan que los políticos son capaces de cualquier cosa. Y eso, más allá de esta controversia que a mí me parece absurda, es una señal de este descreimiento y del tamaño de la tragedia nacional. De los cinco últimos presidentes del Perú, dos están presos. Uno está prófugo de la justicia. El otro está esperando que lo acusen de los gravísimos cargos de corrupción que se le imputan. Y el último se suicidó, según él, para no darle de comer a sus enemigos, sino regalarles la humillación de verlo enmarrocado. Pero según otros, porque las evidencias en su contra van a ser abrumadoras. E iba a ser inevitable que él también terminara en prisión. Pero lo que no podemos perder de perspectiva es de qué es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en el Perú ha operado una enorme y transversal red de corrupción que ha saqueado los recursos nacionales. Que en el Perú los políticos nos han robado de una manera grotesca. Y que mientras tanto no se han resuelto los problemas más importantes del país. Y por eso la gente quiere dos cosas. La gente quiere la verdad para ver quién fue quién en este saqueo de los recursos del Perú. Y en el otro lado la gente quiere justicia. La gente quiere que pague quien tenga que pagar. Y acá hay que ser claros. Es decir, no puede ser que cuando uno de cada tres presos del Perú está preso sin sentencia y nunca nadie, nadie mientras gobernó se ocupó de ellos y se preocupó por ellos. Ahora cuando las prisiones preventivas y las medidas para algunas draconianas que toma el sistema anticorrupción afectan a los señores políticos y a los señores dueños de las empresas constructoras, se ragan la vestidura. Que esto es un horror, que cómo es posible, que qué tal abuso. Y se olvidan de qué es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de desarticular la más grande red de corrupción que ha existido en el Perú. Y si en algún caso se justifican medidas excesivas y excepcionales como la prisión preventiva, es en casos precisamente como este. Pero de los otros presos, de los miles de presos, nunca nadie habló, ni se preocupó, ni se preocupa ahora por ellos. Lo que los peruanos queremos, creo yo, es verdad y justicia. Y las dos cosas van a ocurrir. Y la verdad sobre si Alan García tenía o no responsabilidad, la vamos a saber en los próximos días. Eso es inevitable. Eso es algo que nadie va a poder detener. Y el mensaje tiene que ser recibido con claridad. Porque hay algo que ya no puede seguir ocurriendo en el Perú. No puede haber una justicia para todos y otra justicia para algunos.